jubilados fuerte inflación bono en julio y agosto el ministro de economía martín guzmán renunció a su cargo este sábado por la tarde a causa de esto se desató una fuerte inflación y el dólar más alto de los últimos tiempos el presidente alberto fernández tomó esta tarde juramento a silvina batakis como nueva ministra de economía de la nación en un acto que se llevó a cabo en el salón blanco de la casa rosada en este contexto este mes de julio y agosto los jubilados van a sufrir una fuerte caída en sus ingresos si no se confirma el bono que se está evaluando ya que el próximo aumento para jubilados está marcado para septiembre por lo cual para que los jubilados no pierdan drásticamente contra la inflación tiene que confirmarse un bono en julio y agosto y un aumento de mínimo 30% en septiembre